La gata de mi vecina Se la pase en el tejao, esperando a su gato pelao Que ya venís, gati zumbao, ¿de dónde vienes tan amolao que ya venís? Miau, ¿de dónde vienes, gati zumbao que ya venís? Miau, ¿de dónde vienes, gati zumbao? Y para mis gatitos, un miau de las nenas del grupo Miau, miau, miau Carmelo el pícaro gato, se escapa con las mininas Carmelo el pícaro gato, se escapa con las mininas Pero cuando vuelve a casa, le guiñe el rabo su gata Pero cuando vuelve a casa, le guiñe el rabo su gata Miau, que ya venís, gati zumbao, ¿de dónde vienes tan amolao que ya venís? Miau, ¿de dónde vienes, gati zumbao que ya venís? Miau, ¿de dónde vienes, gati zumbao? Miau, que ya venís, gati zumbao, ¿de dónde vienes tan amolao? Miau, que ya venís, gati zumbao, ¿de dónde vienes tan amolao que ya venís? Miau, ¿de dónde vienes, gati zumbao que ya venís? Miau, ¿de dónde vienes, gati zumbao? Miau, ¿de dónde vienes tan amolao? Gracias por ver el video.